Ven acá, Imara, perdóname, perdóname, tú sabes que el pasado siempre va a arrastrar a uno, y ya que estamos metidos ahí, ¿tú piensas que era la ficha clave en aquel proyecto que cuando tu separación se terminó? Porque veo mucho las redes y han pasado varias mujeres más, varias candidatas, influencers más, por este proyecto y por más proyectos junto a tu ex, y se han roto. La pregunta es ¿qué le está pasando? ¿Qué tú piensas que está pasando? ¿Tú era la ficha clave ahí? No, 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 creo que esa es la ficha clave, creo que es que a lo mejor no ha encontrado lo que necesita, yo creo que a lo mejor cambiar el estilo le podría venir bien o no sé, es que hacer un nuevo proyecto es complicado siempre, a veces uno se lo puede achacar a que está haciendo lo mismo o no es la actriz indicada a la que escogió, pero es que es muy difícil arrancar de cero, no a todo el mundo se le da arrancar de cero y que le funcione, eso es complicado, yo sé porque lo conozco muy bien que él está dando su 100%, él está ahí dándolo todo para que ese proyecto le vuelva a surgir y le vuelva a crecer como estaba, que le puede funcionar o no, ya eso no lo sé porque no sé cómo está sucediendo todo internamente, pero sí sé que está trabajando duro y le está dando todo, está trabajando duro.